Son casi 40 años que estoy en esa parte. Yo siempre quise atender en los dos lugares para que todos los niños de Devoto puedan tener atención, porque cuando yo estaba al principio, o sea, estaba el doctor Oliveta, pero que después se dedicó mucho más a la parte de auditoría y viajaba mucho, y hasta que llegó la doctora Lorena Brunetti, no había otro pediatra, por más de que todos los médicos atendíamos, ¿no es cierto?, pero la especialidad en sí la ejercía yo. Entonces yo quería que todos pudieran tener esa posibilidad. Y trataba de abarcar lo más que podía para llegar sobre todo a los chicos más necesitados. Así que fue por eso que traté de estar todo este tiempo, porque en realidad yo me hubiera podido jubilar antes, por los años que te cuento que estaba trabajando, pero bueno, estaba con ganas y bien de salud. Lo que pasa es que ahora fue mucho lo de la pandemia, mucho llamado telefónico, no había horarios y nunca hay horario en pediatría, pero en este tiempo es como que se acostumbraron, nos acostumbramos todos a usar este medio. Son las 24 horas, que por ahí son las 1 de la mañana, las 4 de la mañana. Y entonces, un poco hablándolo con la gente del hospital, un poco hablándolo con mi familia y poco yo también viendo de que tengo que empezar a hacer otras cosas, porque los años se te pasan y bueno, fue siempre trabajo, yo hablaba siempre de trabajo. Así que por eso pasó esto. Que me preguntan, ¿pero vos cómo te sentís? Yo siento paz, estoy tranquila, porque siempre quise irme bien de los lugares de trabajo, incluso en la parte privada voy a tratar de no decaer, porque en esto uno tiene que seguir estudiando siempre, tiene que seguir haciendo cursos, porque si no, no le sirvo a la persona, al niño. Entonces, es como que, no sé, estoy satisfecha. Entonces, creo que bueno, como toda persona que trató de hacer lo mejor posible, porque por supuesto que seguramente que errores cometí un montón, porque uno en esto no es infalible, pero siempre traté de no quedarme con las cosas de Devoto. Yo sé que Devoto cambió un montón. Cuando yo llegué no teníamos muchas de las cosas que tenemos ahora, ni tampoco los medios. Entonces, fue forjar muchas cosas y creo que se fueron logrando. Pero, como hablaba con el grupo de trabajo del hospital, que tenemos que seguir trabajando mucho. Hay mucho por hacer en lo que es salud, en lo que es prevención sobre todo. Hay muchas cosas que no se han podido realizar y que hacen a la salud de los chicos. Insté a que todo el grupo, que siempre nosotros destacamos acá, la unión que tenemos con los profesionales, y el valor de cada uno en su lugar. O sea, desde la recepcionista hasta la enfermera, todos los médicos del equipo y los que ya no están en el hospital, que también se siguen comunicando y yendo. La comunicación fue siempre muy fluida y nos hemos ayudado siempre. Entonces, eso era en pos de que pase lo mejor con el paciente. Además de la parte asistencial en las escuelas, que es lo que realmente tenemos que seguir fortaleciendo, porque la base está, como te digo, en la prevención. La atención primaria fue siempre mi debilidad y realmente creo que es el soporte de todo lo otro. Si uno tiene una buena atención primaria, con una correcta alimentación, con un saneamiento ambiental adecuado, y una persona que está estudiando y que puede seguir adelante en lo que es la preparación educativa, es como que vos decís, bueno, ese camino está hecho. Vos a una angina, una neumonía, la puede tratar cualquiera. Pero nosotros tenemos que trabajar para que cada chico de nuestra localidad no le falte eso. Que si en Devoto hay un niño que no come, es porque esa familia no se movilizó. Porque realmente acá se ayuda muchísimo. Si alguno escucha y dice, bueno, yo estoy pasando por esa situación, si no lo reúne, buscar ayuda a hablar al asistente social, al médico que lo atiende, a la docente que lo ve. Así que eso también se logra en los lugares chicos. Sí, ha mejorado muchísimo, pero hay momentos en donde hay falencias, por ahí hay momentos en donde tenemos toda la leche que necesitamos y momentos que no. Hay momentos en donde tuvimos todos los hisopos para hacer el COVID para tratar lo del COVID y hay momentos en que se cortaba. Vacunas hay momentos en donde se termina y hay que esperar para esto. El tema es el tiempo, que a veces, por ejemplo, para conseguir un turno, para un estudio, para una derivación, no es tan sencillo, hay mucha espera, las prótesis por ahí se consiguen, pero hay que insistir mucho. En eso, desde que yo me acuerdo de la residencia, siempre corrimos, siempre había falencias, aunque creo que como hay mucha gente que está llegando, o sea, hay mucha demanda. Yo creo que estamos complicados, vamos a tener que estar preparados para mucha mayor demanda, porque con los aumentos que hay en las prepagas, es esperable. Y está muy saturado, no hay medicamento que alcance cuando es así. Hay que gestionar, o sea, yo veo que gestionando las cosas se consiguen, que es lo que hacen el director del hospital, desde la municipalidad, o sea, ellos gestionan para tener, pero tenemos más aparatología, nosotros cuando llegamos no teníamos nada, o sea, teníamos un portátil, no teníamos, bueno, me acuerdo, pobre Juan, con su clínica trataba de hacer todo lo posible, y bueno, ahora tenemos un laboratorio permanente en el hospital, ahora que es automático, tenemos el equipo de rayos que también es digital, tenemos un servicio de guardia permanente, pero un servicio de rehabilitación, ¿no?, en el hospital también, muchos equipos psicopedagógicos y fonobiológicos y demás, y no nos alcanza. A mí eso sí, que les comentaba a los chicos que es lo que me preocupa, los chicos están muy mal desde el punto de vista educativo, llegan a sexto grado después de esto y el que ya tenía problemas no lee directamente, y están en sexto grado, yo digo, ¿qué hace esa maestra? y pedimos ayuda y por ahí no la conseguimos, o porque el padre no lo lleva o porque no tenemos capacidad, y yo sufro porque en realidad, como te digo, un refrío se va a curar, pero si el niño no está preparado, ¿qué nos espera? Bueno, y a mí lo que me gustaba era que muchas chicas que no terminaron de estudiar, yo les decía, Juan, en la otra temporada, cuando eran ellas alumnas, bueno, ahora están luchando para que sus hijos sigan la escuela, ¿no? Y me mandaron hasta mensajitos, dice, doctora, la vamos a extrañar, y fue una de las que más me llegó, porque vos decís, tanto que uno trabajó para que ellos accedieran, para que fueran a la consulta, para que, gente que no se vacunaba, que ahora se está vacunando y me preguntan cuándo me toca la vacuna, o sea que, fue muy gratificante eso, ¿no? Ver logros, pero hay mucho por hacer, es lo que yo estoy sintiendo, que eso es lo que le llegó a la casa, que me abrieron las puertas, el corazón, y sabían que podían contar conmigo.